Los aviones, una escena de pánico en un avión, ese es el ambiente de pánico que se vive en un avión de Kazajstán, donde el rey se vistió con el abrigo. Porque un mini pájaro impacta y empieza a provocar llamas en todo el avión, en el motor. La gente empezó a gritar y a rezar mientras los tripulantes de cabina intentaban calmar a los pasajeros asegurando que no pasaba absolutamente nada. Pero por más que te digan, María, cuando ves fuego por la ventanilla... Ves por la ventanilla, aunque sabes que hay más motores, te dicen que está todo controlado, que no es un incendio, pero claro, tú te ves estrellando. Pero es que hay águilas que controlan esto en los aeropuertos, más que nada para que no pases esto, porque el motor finalmente lo que puede hacer es que te estrelles. Yo sigo pensando siempre lo mismo, que un avión tan grande, tan sofisticado, con tanta tecnología, al final, se vea comprometido. Por un pichís. Por un gorrión. Un gorrión. El pajarito de Heidi. No, no, es humillante. Es humillante para la industria de la aviación. Pero nos ponen nuestro sitio, David. Ha invertido tanto dinero en la seguridad. Pero por eso hay tantos motores, porque si falla uno... Sí, sí. Ya.